Hola, buenos días y buenas tardes de Alemania y buenos días a Peru. Yo soy Holger, como ustedes escuchan, soy 100% alemán y mi castellano lo aprendí en mis 30. Desde más de 20 años estoy casado con una peruana de San Borja, por lo tanto vivimos en San Borja como en Frankfurt en este momento. Estoy en Frankfurt. Mi experiencia con Perú es más de 20 años y más de 10 años ya fundé la empresa. Es en Perú, Consal, una empresa de educación para emprendedores peruanos en Alemania como en Perú y somos el puente entre Perú y Alemania y el número uno. Bueno, antes de empezar, este taller va a ser un taller interactivo con ustedes. Entonces necesito sus actividades. Ya somos más decorrentes y cinco personas. Excelente. He preparado algunas preguntas al principio para usted. Voy a regresar a este tema en un breve momento. Y he preparado un regalo para usted. Por lo tanto, usted necesita un poco más tarde un smartphone para recibir este regalo. Pero ahora las preguntas. La primera pregunta es ¿de dónde es usted? ¿Dónde está usted en este momento? Pueden usar el chat, por favor, para ver de dónde son ustedes, de dónde participan más de 50 personas. Pueden usar el chat. Escriban su ciudad, su departamento, de dónde son ustedes. Lima, Lima, Cusco, excelente. Pichanaki, muy interesante. Diego, Cusco, Víctor, Cati de Lima, de Piura del Norte, Diana, excelente. Oscar de Lima, muy bien. Eliana, buenos días, Lima. Lurín, Joselín, excelente. Nancy de Lima también. En Bremen, Corina Méndez. Hola, Corina. Judith Miraflores, Carlos Nacionales, Bayou Perú. Hola, Juan Diego. Excelente. ¿Y quién de ustedes ya ha visitado una vez Alemania? De Corina ya sabemos que ella está en Bremen en este momento. ¿Quién más conoce Alemania? Escriben un uno, la cifra uno para allá, conocen y cero si todavía no conocen. Melissa, yo no conocen. Corina, sí. Melissa. Una vez Düsseldorf, excelente. Gloria conoce, Bayou Perú, Melissa. Berlín, Javier, muy bien. Gonzalo también conoce Alemania. Excelente. Muy bien. Bien hecho. Y la última pregunta. ¿Quién de ustedes habla Alemán? Un sí y un ya para sí y no todavía no. ¿Quién habla Alemán? Diana no habla Alemán. Corina, ¿tú hablas Alemán? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no Ojalá después vas a comenzar de nuevo. Quiero aprender. Excelente, Sonia. Judith, segundo nivel. Muy bien. Gracias. Alemania, mercado de grandes oportunidades. Algunos de ustedes ya conocen Alemania. Y para los demás, vamos a viajar a Alemania virtualmente para conocer un poco mejor este país. Tres temas he preparado para ustedes. Un viaje a Alemania, va a ser virtual hoy, oportunidades de Perú en Alemania y ejemplos de éxito. Yo soy Holger, Holger Ersam. Ya Judith lo pronunció. Holger es mi nombre y Ersam mi apellido. Y somos el puente entre Perú y Alemania, la primera empresa en Alemania para Perú. Uy, eso es su regalo. Ahora necesitan su smartphone. Este libro, treinta y tres ideas de negocio para Perú. Es un e-book. Aquí tengo la versión en alemán, pero este regalo va a ser un e-book. Treinta y tres ideas de negocio para Perú. Escanean, por favor, este código. También voy a compartir el enlace en el chat. Es un enlace al boletín. Y después tenemos la dirección de e-mail para enviar tu regalo del e-book. Treinta y tres ideas de negocio para Perú. Vía correo electrónico. Van a inscribir su nombre y dirección. Y después reciben un e-mail. Y confirman este correo, por favor, y después reciben este regalo. Es va a ser en el día de mañana. Dentro de 24 horas van a recibir este libro. En este libro ya hay treinta y tres ideas. Y, de hecho, yo he visto más de cien ideas. Ideas reales de emprendedores peruanos entrando al mercado alemán. Entonces, hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades. Y algunos de estos oportunidades vamos a tocar hoy. He avisado que voy a compartir ejemplos reales. Y aquí, tienen un poco más de tiempo para escanear. Aquí tengo tarjetas de presentación de empresas peruanas que ya exportan a Alemania. Ahora, les encontré en las ferias. Son muchas empresas. Es decir, sí es posible entrar al mercado alemán y valga la pena. Pero antes del mundo del negocio, una información la cual quiero compartir con ustedes en el fútbol. Por eso fui en el estadio cerca de Frankfurt. Ahora, en marzo, el partido Alemania con Perú. Yo estuve en el estadio. Y, de hecho, fue un partido excelente. Solo el clima un poco frío. Más o menos cuatro grados parecía el clima de la tierra. Y en la tabla de la FIFA, del fútbol internacional, Alemania es solo número 14 y Perú es número 21. Entonces, en este sentido, Perú está muy cerca de Alemania. Esa es la buena noticia para todos los hinchas del Blanco y Roja. Pero comenzamos con Alemania. Eso es el mapa del mundo. Ustedes ya saben, es Perú y, de hecho, este rojo, solo este rojo, muy pequeño, es Alemania. Pero, Alemania tiene un producto bruto interno, significa la fuerza de la economía, 15 veces más de Perú. Alemania 15 veces más fuerte con respecto a la economía. En Alemania vive más de 83 millones de habitantes. Es casi el triple de Perú. Y el producto bruto interno, o el ingreso promedio, el precio promedio en Perú son aproximadamente 6.000 dólares al año per cápita. En Alemania, 8 veces más, más de 50.000 dólares, ingresos per cápita en Alemania. Es decir, Alemania es un país pequeño, comparando con Perú, muy fuerte en la economía, mucha gente, muchos habitantes y mucho dinero, muchos ingresos. Entonces, eso es la razón por qué Alemania es una oportunidad excelente. Y con respecto a los habitantes, solo para compartir, es el doble que Canadá. Canadá aquí, un país grande, tiene menos que la mitad de habitantes de Alemania. Entonces, Alemania es dos veces Canadá con respecto a los habitantes. Alemania importa muchos productos. Y eso es una tabla, pueden ser los países y los números en euros. El país número uno es China, sigue País Bajos, Holanda. Y para Perú es importante que muchos productos de Perú van a Holanda, y de Holanda van a Alemania. Francia, Estados Unidos y otros países. Y aquí eso es Perú, Chile, Colombia y Perú. Entonces, Perú todavía no tiene esta importancia para Alemania. Pero Alemania es un país que importa muchos productos. Entonces, ¿por qué no importar de Perú? O ¿por qué no exportar de Perú a Alemania? Tal vez ustedes se preguntan, ¿qué productos puedo comercializar en Alemania? Entonces, vamos a ver, ¿qué productos importa Alemania? Bueno, son en primer lugar productos electrónicos. Automóviles, productos químicos, máquinas. Bueno, de hecho, la industria de automóviles de Perú ya no existe. Entonces, no hay oportunidades. Por lo tanto, les invito a enfocarse a estos productos. ¿Por qué? Porque Alemania necesita estos productos y Perú ofrece estos productos. Alimentos, ¿no? 80, más de 83 millones de habitantes necesitan alimentos cada día. Y muchos de ustedes que conocen Alemania saben que entre noviembre, más o menos noviembre, hasta marzo o abril no crece nada por el clima. Entonces, Alemania necesita importaciones de alimentos para sobrevivir. Sí, claro, hay vacas, hay leche, hay papas, pero faltan muchos otros alimentos. Entonces, Alemania necesita alimentos, Perú ofrece alimentos. Otro tema es prendas de vestía. La industria de prendas de vestía en Alemania no existe. Pero no existe son las brands, Adidas, Puma, Hugo, Post, por ejemplo. Las marcas existen, pero la producción no es en Alemania. Son importaciones. Y pueden ver otros ejemplos más. Es decir, Alemania necesita productos y estos productos ofrece Perú. ¿Cómo es el consumidor alemán? Tocar un poco el tema del comportamiento, de valores que busca un consumidor alemán. Y también un comprador alemán. Son cuatro aspectos muy importantes. Entonces, ¿cuáles son? Los alemanes buscan sostenibilidad. Un ejemplo. Nosotros hemos acompañado a una diseñadora de moda de Lima, de lince, con sus faldas, con sus bolleras excelentes. De hecho, un diseño excelente. Sin embargo, el material es de poliamid. Significa 100% artificial. Y nada sostenible. Y eso es para la diseñadora limeña. Eso es una desventaja grande. Porque los alemanes buscan sostenibilidad. Eso es un valor importante. Los alemanes buscan seguridad con respecto al producto. Los alemanes están dispuestos a gastar dinero y pagar un precio alto. Pero este producto tiene que funcionar. Muy importante. Eso es cuando va juntos con calidad. Los alemanes ya están dispuestos a pagar mucho para un producto de calidad. Pero de baja calidad, no. Baja calidad, no. Y una vez comprado, y si la calidad no cumple, los clientes no van a comprar nuevamente. Y algo también importante para el consumidor alemán es e-commerce, tienda online. Porque los domingos, los domingos, todas las tiendas están cerradas. Es algo increíble para mucha gente, pero en Alemania los domingos las tiendas están cerradas. Solo panaderías o restaurantes o cafés. Pero ir al centro comercial, todo cerrado. Entonces, los alemanes tienen tiempo domingos, pero no pueden comprar. Y así comenzó el tema del e-commerce. Y e-commerce tiene tanta importancia, por ejemplo, en el grupo de prendas de vestir, que la mitad de los productos que compran los alemanes de prendas de vestir compran online. ¿Y cómo es posible? Porque hay una ley en Alemania que si ese producto no te gusta, puedes devolver el producto dentro de 14 días. Dentro de 14 días. Y el transporte cubre la empresa de e-commerce, la tienda. Entonces, los alemanes piden productos de H&M, de Zara, de otras tiendas. Y si no nos sienten bien con el producto, no les gusta, devuelven este producto. Eso es un problema para las tiendas online. Pero eso es como el secreto, de mi punto de vista, el secreto del éxito de Alemania en el mundo de e-commerce. Que hoy en día es decisivo. Y tengo una estadística para ustedes. Voy a ponerla en el chat. Y así pueden ver los números de compradores, el comercio electrónico para ropa y calzado. Todo está en castellano, en Alemania, en los últimos años. Entonces, en ropa y accesorios, casi 33 millones de compradores. Entonces, casi la mitad del país compra estos productos online. Y las cifras suben y suben. Claro, en COVID era increíble, pero hoy es parte de la cultura alemana comprar online. Y eso es una oponidad para empresas peruanas. Porque puedes enseñar tu producto, presentar tu producto y enviar via Cepos, por ejemplo, a Alemania. Nos acercamos un poco a los sectores de Alemania. Automóviles, salud y IT. Estos son los sectores industriales más grandes de Alemania. Nada de minería como Perú, por ejemplo. Nada de textil. Textil en Perú es un 5% de la economía peruana. No, tampoco todo es maquinaría o health care o salud en estos rubros. Y hay que tomar el tema de los patentes también. Bien, encontré esta publicidad o esta información en el peruano que Indecopy destacó que el año 2022 fue el mejor año para las solicitudes de patentes en la historia de Perú. ¿Qué piensa usted con respecto a los números de patentes en Alemania en un año? ¿Qué cifra piensa usted? Escriban en el chat, por favor. ¿660 patentes en Perú y cuánto? ¿Qué cantidad en Alemania? ¿Qué piensa usted con respecto a los números de patentes en el peruano que piensa usted? ¿10.000, Nelly? ¿Qué piensa usted con respecto a los números de patentes en el peruano que piensa 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 en el peruano? Gracias, Oscar, Milagos, Sonia. Bueno, de hecho son 58, más de 58 mil patentes. Entonces, pueden ver que Alemania está en un camino completamente diferente comparando con Perú y esto es una oportunidad para ustedes. Y voy a compartir con usted una página de Alemania, del gobierno alemán en castellano, de la economía, de la vida. Todo está escrito en castellano y de estas páginas ya he sacado estas cifras y hay muchas informaciones más. Con el motivo, con el objetivo que ustedes pueden acercarse a Alemania un poco más, ver un poco más del país. Otro tema que en Alemania tiene importancia son los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es de esta importancia que cada empresa, nosotros también nos enfocamos en estos objetivos. Por ejemplo, nosotros tenemos número 4, educación de calidad. Somos una firma de educación y entonces hay informaciones gratis que compartimos y también igualdad de género. Hacemos también talleres solo para mujeres y hay mucho más. Eso es muy importante y vamos a tocar más tarde un poco más de este tema y por qué es también crítico para Perú. Puede tener un impacto grave para las empresas peruanas. Es bueno y importante que ustedes ya saben cómo va a ser el futuro. Tocamos el tema de las oportunidades de Perú. Como he mencionado, yo he visto más de 100 productos, 100 ideas de negocio. En el libro ya pueden estar 33 ideas. Y esos son los 5 top en este sentido. Aparte de los recursos naturales, aparte de alguien. Aparte de los recursos naturales de plata o oro o carbón o cobre, etc. Esas alpacas, los animales no, claro. Pero la lana y las prendas de vestir. Superfoods. Para cerrar el tema de alpaca. Es un ejemplo. Alpaca ya, ustedes conocen. Es la empresa Alpa. Una empresa de Lima que exporta a Alemania. Superfoods como también tal vez cacao nips. O de, claro, siempre, de maca, por ejemplo. Esos son todos los productos aquí. Frutas como la balda, pero en Alemania es balda has. No, no, fuerte. Has es la balda. O también jengibre. Joyería y software. Esos son productos que son para exportar, por ejemplo. Tocando el tema de prendas de vestir y de moda sostenible. Prendas de vestir, sostenibilidad y estos juntos. Por ejemplo, he visitado la feria y me encontré con muchas empresas peruanas. Gracias a todo con los productos de alpaca. La feria se llama Neonit y toma lugar en Düsseldorf dos veces al año, en enero y en julio. Y es una plataforma para presentarse ropa de vestir sostenible. Y eso fue el stand, la presentación organizado, gracias a Brom Beru, con siete expositores. Y además había dos expositores con un stand propio. Todos presentaron, en esta feria presentaron prendas de vestir de alpaca. Un ejemplo. Seguimos con la Feria Ambiente. Toma lugar en febrero. Esa es la empresa de Alpa. Con sus productos sostenibles. No prendas, no más. Son diferentes productos. También pueden ver espejos y chalinas, por ejemplo. Había seis empresas peruanas, también organizadas por Brom Beru, gracias a la oficina de Hamburgo de Brom Beru, presentándose. Y también ver qué hace la competencia. Es también importante ver decoración. También incluye todos los productos artesanos, desde mi punto de vista. Frutas. Por ejemplo, no solo balda, también chingibre. En la feria Frut Logística, en Berlín, toma lugar en febrero. Y había tres, cuatro empresas como La Grama, por ejemplo, que exportan chingibre fresco en la calidad orgánica. Seguridad, calidad, son valores que quieren los, buscan los alemanes. Y, por lo tanto, todo en la calidad orgánica. Calidad tradicional, en este sentido convencional, es difícil exportar a Alemania. Es posible, pero hay que preferir el tema de todo orgánico. Otra empresa de superfoods, Biofach, en alemán se llama Biofach, no Biofach, no Biofach es la pronunciación. En Nuremberg, 25 empresas peruanas, entre ellas, por ejemplo, Ecoandino, uno número uno, junto con Beru, Venetia. Pero también empresas pequeñas, medianas, empresas con raíces alemanes. Eso también estuvo presente. Y empresas que ya ellos no hablan alemán. Entonces, no importa si ya tienes raíces o conexión con Alemania, más es importante estar presente. Unos nuestros clientes, Inca Foods, ellos exportan, bueno, eso, todo lo que hay de granos, quinoa, chía, etc. Están en proceso de tener los certificados orgánicos. Porque sin los certificados es muy difícil exportar a Alemania el tema de superfoods. Y al final se puede comprar superfoods así en esta bolsa. Pueden ver Maca, por ejemplo. Es calidad orgánica, aquí está el sello. Pero tiene nombre, bueno, la marca es de Alemania, ¿no? Es, aquí se llama, la empresa se llama Biojoy de Nuremberg. Entonces, lo que pasa es, las empresas peruanas exportan a granel en contenedores, por ejemplo, sus productos, su marca en los diferentes colores. Y a veces uno pone en estas bolsas y los alemanes comercializan estos productos. Entonces, la marca, la marca peruana no aparece en Alemania. Hay pocas excepciones como Camposol, por ejemplo, o Camposol es un ejemplo, o Aldo Mayo, pero Mayo Mende. Todo es con marcas alemanas, como aquí. Cacao Nips viene de Perú, pero la marca es DM. DM es más o menos como Inca Pharma, pero sin farmacia. Todos los productos que se necesitan para lavar el cuerpo, papel higiénico y también comida de alta calidad. Hay que tocar un tema decisivo para exportaciones peruanas y entrar al mercado alemán. El Pacto Verde es una iniciativa de la Comisión Europea, de la UE, y gracias a que España es parte de la comunidad, todo está escrito en castellano también, cumplir con el Pacto Verde. Europa y Alemania también quieren desarrollarse como un continente verde hasta los 25 años que vienen, con el impacto que todo tiene que ser sostenible, con el impacto que las empresas grandes, a partir de este año y el año que viene, y del sector de textil con 200 empleados, necesitan revelar su cadena de suministro con respecto a los derechos humanos. Las empresas grandes ahora tienen encargados de derechos humanos y son responsables si una parte de toda la cadena de suministro no cumpla con los derechos humanos que tiene que eliminar este proveedor. Eso hay que tener en cuenta y muy claro, si un proveedor peruano no cumple con los derechos humanos, no paga un sueldo mínimo o acepta informalidad, no cumple con las normas del medio ambiente, etc., etc., no puede exportar más a Alemania o a toda la comunidad. Y hasta ahora, este tema no está muy, muy presente como debería ser en Perú. Juntos con este pacto verde vamos a ver, comenzando el año que viene, un pasaporte de producto para cada prenda de vestir. ¿Qué material tiene? Bueno, etiquetas, hoy en día ya todo el mundo tiene etiquetas, en Alemania tiene que ser en alemán, en el idioma alemán, no en castellano tampoco, en inglés, en alemán, pero eso no es suficiente. También la producción, la cadena de producción, entonces, por ejemplo, de una prenda de vestir de albahaca, la familia de Cusco que cuida a los animales, hasta ellos aparecen en esta cadena. Todo el transporte, la emisión de CO2, también, eso es nuevo, cómo se puede reparar un producto, cómo se puede, no solo lavar, también es como reciclar, o mejor no reciclar, usar de una manera diferente, tal vez al final de una bufanda de albahaca se puede hacer algo diferente, o una chaqueta, un pulver de albahaca tal vez se puede hacer una bufanda. Y eso significa pensar nuevamente, diseñar ropa, también producir diferente y revelar todas las informaciones. El primer paso va a ser un código QR con todas las informaciones al respecto y con el tiempo va a ser otras maneras de compartir estas informaciones. Otra vez, si un proveedor no puede cumplir con estas normas, ¡Chao! ¡Chao! Y eso es el riesgo, y hay que prepararse. He conversado con diferentes empresas, emprendedores de Perú en las ferias en febrero y la mayoría no sabía nada, no están en camino a prepararse. No es mucho tiempo y el impacto es muy cruel. Ejemplos, ¿no? Toda la teoría pueden revisar en internet, Brombaru tiene una página excelente con muchas informaciones, hay otros que tienen informaciones, pero la práctica es así. Aproximadamente hay 23.500 peruanos que viven en Alemania. Entonces, ya hay muchos compatriotas de ustedes que viven en Alemania, hablan alemán y eso siempre es bueno tener a alguien en Alemania de confianza y también que maneja el idioma. La mitad, aproximadamente la mitad, tiene un pasaporte peruano y los demás ya ahora tienen pasaporte alemán, tenían un pasaporte peruano, todavía tiene que dejar la nacionalidad peruana si quiere ser alemán. Eso está cambiando este año, felizmente, pero eso es detrás de la cifra. La mayoría son mujeres, muchos están en Alemania por el amor, están casadas con un alemán, tienen hijos y ya conocen los dos mundos y siempre quieren regresar a Perú porque tienen nostalgia a la cultura peruana y, claro, a la cocina, a la gastronomía también. La comida no es muy, muy grande entonces, comparando con la comida de los turcos, en turcos aproximadamente 4 millones. De la gente de Ucrania, aproximadamente un millón de personas de Ucrania que ahora están en Alemania. Pero hay peruanos y, de hecho, en cada pueblo se encuentra un peruano. Práctica. En nuestro congreso, siempre hacemos una vez al año un congreso de emprendimiento Perú-Alemania con ponentes como, por ejemplo, Giggs Gordon, director de PromPerú, oficina de Hamburgo, y su equipo hacen un trabajo tremendo. Felicitaciones a él y a su equipo. También la consul general de Perú estaba presente. Y esos son ejemplos de emprendedores, emprendedores de asesoría financiera, emprendedores de EA Escandante y sus productos de merchandising vienen de Camara. Y ella es comercializa ropa sostenible, ella exporta quinoa, ella exporta prendas de vestir de alpaca, ella es diseñadora, hace marketing, ella ya tiene alpacas y comercializa productos de alpaca en su tienda. Entonces, esos son ejemplos y el mensaje es que hay mucho emprendimiento peruano en Alemania, de los peruanos, peruanas en Alemania, y también de los peruanos de Perú que quieren entrar al mercado alemán, como ella, Tatiana, por ejemplo, o Juan Carlos, ellos viven, y Cindy también viven en Perú y comercializan los productos de allá. ¿Qué más? Más informaciones encuentran en nuestro canal de YouTube. Pueden escanear y suscribirse con mucho gusto. Y aquí hay un podcast siempre con entrevistas, la mitad es en alemán, la mitad en castellano, más de 100 entrevistas, podcast con diferentes emprendedores, con diferentes ideas de negocios. Y también encuentran informaciones favorables para hacer negocios en Alemania. Comparto este enlace para que ustedes ya tengan también acceso a estas informaciones. Y YouTube. Y claro, ustedes pueden contactar a cada persona. a mí, 100% también, y a cada de estas personas invidadas. Siempre hay los datos de contacto. Y preguntan, preguntan cómo es, cómo comenzar, ¿no? Siempre, esa es la pregunta en los podcasts, ¿cómo? Ok, Alemania, ¿cómo comenzaste? Tus retos más grandes, tus éxitos, ¿cómo pudiste tener éxito en Alemania? Cooparación es importante, porque así amplías tu red de contactos. Nuestra red de contactos en Facebook tenemos aproximadamente 5.000 contactos. Y en LinkedIn aproximadamente 15.000, en total, más o menos, tenemos 20.000 contactos en Perú y Alemania. y para ustedes, si quieren conectarse conmigo, voy a compartir el enlace de mi LinkedIn. Y así encontrar mucha gente que tienen ganas de emprender algo. Otro día escribí una carta abierta al embajador de la República del Perú en Berlín para pedir que apoya, que contacta el gobierno alemán para apoyar a los exportadores peruanos con respecto al tema del Pacto Verde de la Sostenibilidad, porque según mis observaciones, todavía faltan conocimientos y este tema es crucial, es muy, muy importante y hoy es el día para prepararse. Un ejemplo de la moda de Perú en Alemania, este ejemplo son prendas de vestida de alpaca, ¿no? Y ya pueden ver los precios, todo online, ¿no? Todo online, como he mencionado, la mitad de las vendas de prendas de vestida son online, todo online y los precios entre aproximadamente 70 euros son 300 soles más o menos, hasta 300 euros significa 1200 soles más o menos, una de alpaca algo normal, algo típico que se puede ver. Como he mencionado antes, calidad importante, sostenibilidad importante, e-commerce importante y los alemanes, más de 83 millones de habitantes, tienen un ingreso per cápita de más de 50 mil dólares al año. Entonces, hay dinero y los alemanes están dispuestos a gastar este dinero para productos de calidad y sostenibilidad. Y la manera más fácil de comprar es online con este e-commerce. ya he visto que tenemos muchas preguntas y hay espacio para responder a estas preguntas. Un resumen, antes de responder a las preguntas. Diferentes productos tienen diferentes requisitos en Alemania. He elaborado para ustedes esta tabla. ¿Por qué? Ayer me ha escrito una peruana y dijo yo tengo balda o avocado de alta calidad listo para exportar. Mi pregunta fue ¿Tienes experiencia en exportación? Su pregunta fue no. Entonces, exportar alimentos, frutas por ejemplo, es algo complejo. O sea, balda, jengibre, guión, uva, es complejo ¿por qué? Tú necesitas, prácticamente necesitas encontrar un comprador, un comprador, un importador de Alemania. Próximamente hay 50, entre 50 y 100 importadores de estos productos de estos productos en Alemania y ellos buscan un proveedor de confianza y experiencia porque el mayorista tiene que cumplir con sus clientes en Alemania. Entonces, como exportador necesitas la cantidad, necesitas saber preparar los documentos, los trámites de exportación, necesitas tener análisis del producto que todo está en orden y enviar este producto y cumplir con las fechas. Un ejemplo, no ejemplo de éxito, un cliente de nosotros exporta hongos, hongos que del departamento de Cusco y Puno, hongos. Entonces, me pidieron encontrar clientes en Alemania, encontré un cliente cerca de Heidelberg y él quiso pedir un contenedor de hongos de la calidad baja porque en este sentido, él no vende estos hongos, él usa estos hongos en la producción de alimentos. Entonces, la empresa de Tacna, el exportador feliz, ya, hacemos, claro, hicieron enviar muestras, como siempre el primer paso, enviar muestras, eso es un ejemplo de una muestra de maca, ese es el primer paso, enviar una muestra al comprador, el comprador tiene una idea de la calidad del producto, todo bien. Después, hacer una cotización con los incoterms, con el tiempo, cuánto tiempo dura, cómo es todo el proceso, todo bien. El precio, también, todo bien. y el cliente de Alemania dijo, ya, voy a pedir este producto y el exportador dijo, ¿sabes qué? Necesito un poco más tiempo. En dos semanas voy a despachar la mercancía. Pasaron dos semanas, ¿sabes qué? Se presentó un pequeño problema. Necesito un poco más tiempo. La pregunta del comprador fue, ¿cuándo? Dos semanas más. Dos semanas después, otra vez lo mismo. Entonces, el exportador no tenía los productos listos en la calidad que necesitaba el cliente. Y el comprador dijo, ¿sabes qué? No tenemos más interés, nunca más, ahora tenemos problemas porque hemos confiado en ustedes como exportador, necesitamos la mercancía. Por lo tanto, frutas es difícil. Pisco, lo mismo, complejo. Superfoods, un poco menos complejo porque ya hay experiencia en Alemania y hay muchas empresas que importan los productos de Superfoods, quinoa, chia, por ejemplo. Pero, claro, necesitas certificado orgánico, todo en orden, la calidad del producto, necesitas un laboratorio, un análisis, eso necesitas para exportar Superfoods. En el caso de servicios como el curso Software Marketing, es regular, no necesitas como un laboratorio o un certificado de orgánico, no, puedes ofrecer un curso online de tus conocimientos o ofrecer servicios de marketing, bueno, necesitas hablar alemán o te diriges a la comunidad que habla castellano, pero necesitas cumplir con las normas de ofrecer un servicio en Alemania. Y lo más fácil es comercializar prendas de vestir, joyas, también artesanía. es lo más fácil, nada de laboratorio, nada de certificado orgánico, buscas un cliente, no es grande, puedes enviar conservos, exportar fácil, por ejemplo, y ya, eso es, el importador tampoco tiene muchos intercambios con respecto a la calidad, si viene una semana más tarde que pensaba, necesitas más temas de transporte, no pasa nada, comprendas de vestir, otra cosa, si tu balda viene un mes después, tienes, no puedes vender la balda, si la prendas de vestir, no tienes este impacto. Entonces, el mensaje para ustedes es, diferentes productos tienen diferentes requisitos. Esta es la cadena de la exportación de Barú, de hecho, como he mencionado, Barú es tres veces más grande que Alemania, Barú un país rico de recursos naturales, de cultura, de gastronomía, Barú tiene mucho para ofrecer, de calidad, de hecho, de calidad. Alemania, tres veces más pequeño, 83 millones habitantes, casi la mitad del año no crece ningún alimento, necesita importaciones y necesita que Perú ofrecen. importante es en la exportación cumplir con la palabra. El ejemplo de la empresa de Tacna de Hongo hubiera sido mucho mejor de ser al principio, sabes qué, comprador, de hecho, estamos muy interesados, pero yo creo que no podemos cumplir con la palabra porque tenemos dificultades de comprar los productos. La próxima vez con mucho gusto, esta vez no. Eso es honestidad, eso es lo que los alemanes aprecian y requieren también. Bueno, llegamos al final y ahora es espacio y tiempo para sus preguntas. En este caso, la primera pregunta que tenemos es de Iria, nos indica ¿cómo certificamos las prendas de vestir para que el mercado alemán lo acepte? Bueno, hay diferentes certificados para prendas de vestir, por ejemplo, Fairtrade, pero con todo respeto, Fairtrade no juega un papel porque es como inflación en este sentido, cada empresa tiene un certificado de Fairtrade no valga en este sentido. hay que buscar otros certificados. El primer paso sería contactar a Bromperu para preguntar si Bromperu apoya a este proceso porque tener un certificado es una cuestión de inversión de dinero y eso porque el orgánico en el Superfoods cada dos años tiene que prolongar, prolongar, este certificado siempre cuesta. Entonces, más importante que el certificado ahora es el tema de Pacto Verde y el pasaporte digital. Entonces, comienza con escribir todos los pasos para producir una prenda de vestir. Comienza con el material que es quien trabaja en el material, donde es el material, como es el transporte, los insumos, de donde vienen los insumos porque algunos insumos vienen de Chile o de China. Eso es mal visto con respecto al consumo de CO2 porque es el transporte de China hasta Perú. Entonces, eso revela y pensar de la manera al final de la vida de una prenda de vestir. ¿Qué pasará? Evitar votarlo, re usar el material. ¿Cómo se puede re usar el material? Para eso, el material necesita ser limpio en ese sentido, solo algodón o solo alpaca o algodón orgánico, nada mezclado. Eso es más importante que un certificado. Una vez cuando tengas estas informaciones, el certificado es solo el último paso. De acuerdo. La siguiente pregunta es de Guayu Perú. Dice, ¿en qué mercados mayoristas de fruta alemanes hay presencia de demanda de pitahaya? ¿En qué mercados mayoristas de fruta alemanes hay presencia de demanda de pitahaya? pitahaya? Estoy buscando la palabra en alemán, pitahaya. el mercado de frutas no existe en alemania en el mercado de frutas en el mercado de frutas del país y las manzanas de chile mayoristas. En alemania es un poco diferente. cada comprador tiene sus proveedores. Entonces hay una conexión directa mayorista alemán exportador o exportador peruano. La mayoría de estos negocios funciona así. En Holanda, en Rotterdam hay un mercado que vienen como contenedores de todos los países del mundo y venden el producto en este momento. Pero eso no es muy común. ¿Por qué? Porque el importador alemán no tiene seguridad en la calculación del producto y él tiene que cumplir con un precio fijo a su cliente. por lo tanto como mercado de frutas en Lima eso no existe. Hay mercados en las ciudades en Frankfurt en Stuttgart Munich en Hamburgo en Berlín pero ellos los mayoristas allá compran de los importadores. Entonces la cadena es aquí la cadena es el importador y el importador vende a mayoristas y ellos mayoristas venden a tiendas o a cadenas grandes como en Perú sería Metro por ejemplo o VON. Entonces las cadenas grandes de Alemania normalmente no hacen importaciones por lo tanto Campo Sol tiene una oficina en España y también en Holanda y de Holanda compra los productos y vende a Alemania con una oficina propia y la bitaya para responder estas preguntas esta fruta no es común en Alemania no es común no es conocida parecido como la balda hace 20 años la balda no se podía comprar en Alemania en muchas tiendas las empresas de Israel introducieron este producto al mercado alemán ahora desaparecieron los Perú vende esta balda es de Tanzania de África porque ahora no hay abocados o baldas de Perú en Alemania y bitaya es un producto exótico y no mucho no se puede ver en muchas tiendas de acuerdo la siguiente pregunta es de Nelly nos menciona ¿cuáles son los tipos de prenda de vestir que más demandan en Alemania después de alpaca? es algodón es algodón y algodón preferido preferiblemente algodón orgánico voy a compartir una empresa con ustedes en el chat es es Naturges esta empresa es como una de las primeras empresas que comercializó productos sostenibles naturges el hijo de esta familia bueno ahora la empresa es parte una empresa de suiza pero originalmente es cerca de frankfurt es un señor con el apellido Hess y su hijo vive en Perú Matías Hess para buscar los productos de alpaca de prendas de sostenible de alpaca o algodón y su ex esposa es diseñadora con marca propia que vende en Naturges también y en otras tiendas entonces algodón algodón preferiblemente algodón orgánico correcto la siguiente pregunta es de Carmen nos menciona que hay del idioma hay algún programa para manejar términos comerciales para exportar negociar etcétera una es la en la empresa que la página compartir en castellano también del gobierno alemán castellano de alemania también en alemán yo creo que en el diámetro de negocios se puede usar también todo se puede negociar en inglés también si es B2B business to business si quieren comercializar los productos al consumidor final alemán es necesario pero no lo veo crítico porque hay muchos emprendedores peruanos en Alemania que buscan proveedores de Perú y están abiertos a comenzar una cooperación entonces ellos se pueden manejar el tema del idioma la siguiente pregunta es de Ana nos menciona cómo se desenvuelve el mercado alemán sobre el calzado infantil de cuero calzado en verdilla de cuero cuero es no es muy común cuero hay una como una tendencia que una tendencia vegana en contra de cuero excepto es cuero de blandas por ejemplo de las hojas de ananas de piña o de otras blandas eso ya he visto en la feria de Neonit ropa sostenible que una peruana tenía material de la selva y tenía se sentía fue como cuero ella hizo carteras ropa no pero esos son los primeros pasos si alguien de ustedes tiene un material similar de cuero pero natural y puede diseñar y confeccionar prendas de vestir sería genial hay bastante interacción del público vamos a tratar de responder todas las preguntas si la siguiente pregunta es que recomienda adquirir productos para exportarlos con seguridad en surtir o ser agente comisionista de una fábrica y colocar los productos de esta para tener la producción relativamente segura una pregunta larga puedes repetir de quien fue la pregunta de carmen quevedo no menciona que recomienda adquirir productos para exportar ser capaz de suministrar este producto si no cumplas ya chao para siempre entonces si en el mundo B2B con las empresas grandes hasta hablamos de contenitores es importante seguridad cumplir con los tratos en el mundo de B2C no no es crítico el tiempo he visto un ejemplo una peruana en berlín vendiendo ofreciendo zapatos con el de Cusco con los motivos típicos de la sierra y ofreciendo puedes pedir tu producto y en seis meses lo entregamos entonces ella comenzó a colocar todos los pedidos y una vez teniendo los pedidos después manufacturó producir los zapatos y regresaron a Alemania entonces hay que ser transparente y avisar al cliente que dura tiempo hay dos preguntas referentes a oportunidades comerciales tanto de Luciana como de Antonio nos indican si hay mercado en Alemania para dos productos en específico frutas deshidratadas como arándanos y conservas de pescado respectivamente deshidratadas si un mercado creciendo muy creciendo de arándanos todavía no he visto en bio faja aranda aranda dos nos no deshidratadas si hay un mercado uno es complejo porque hay que cumplir con la calidad y necesitas la cantidad también necesitas encontrar los compradores ellos van a ser un poco críticos y necesitas cumplir con las normas pero el mercado está y está creciendo bien de igual manera Diego Morano menciona si existe mercado para el jengibre industrial en Alemania para la industria de la profinería y cosméticos si el cosmético si este mercado comienza en el bio faja había una feria también vivienda 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 así fue con empresas peruanas seis empresas peruanas que presentaron sus productos para la belleza y prom barú apoya a exportadores a emprendedores peruanos de hecho este es un mercado que comienza y todo la cosmética todo lo que es natural está de moda en Alemania ya para terminar tenemos dos últimas consultas que hacen referencia a cómo obtener compradores en Alemania por ejemplo para paltajás o para fabricantes de ropa de algodón orgánico ¿cómo conseguir estos compradores? conseguir compradores es fácil gracias al internet es decir el primer paso es buscar en Google la palabra que quieres comercializar en Alemania y revisar los resultados de Google y así ya tienes una primera idea quién comercializa este producto entonces ese es como el punto de la empresa que vende al consumidor y contactas a esta empresa entonces tú vendes este producto Maca ¿dónde compras en Maca? ¿de quién compras? así lo hicimos con jengibre fresco llamando a las empresas que venden jengibre fresco ellos nos ya compramos de tal cual empresa muchos están en Hamburgo llamando a Hamburgo si ya hacemos importaciones directas de hecho eso es fácil lo que necesitas es llamar y preguntar no todos van a responderte pero 80% de la gente te responden con mucho gusto y así al final llamas a la empresa que importa este producto los contenidores hay en el mundo de jengibre por ejemplo algunos importan cada semana cada dos semanas un contenidor otros importan cada semana cinco contenidores y hay preguntas que calidad que calidad orgánica típicamente de donde compran porque ellos también compran de jengibre de Brasil o de Tailandia de otros países o de China también pero eso es relativamente fácil Google llamar preguntar y así vas a conocer toda esta cadena de de cadena de exportación eso es de jengibre al final 80% de jengibre 90% de jengibre de Perú viene de Pichanaki de Satipo Elinsua uno de la grama otras empresas muy grandes muy conocidas en Alemania ellos exportan directamente al importador Verificamos también que hay consultas de usuarios que nos consultan sobre los requisitos temas de estudio de mercado estadísticas recuerden que nosotros tenemos varios canales de atención en donde resolvemos estas consultas sobre qué requisitos requerían para exportar un determinado producto entonces voy a compartir en el chat nuestros canales de atención por si tuvieran alguna consulta relacionada a exportaciones y de igual manera ahí tienen el contacto de Holger por si tienen alguna consulta referente al mercado alemán te agradecemos nuevamente Holger tu presentación el día de con estos tan importantes puntos que has tocado el día de hoy no sé si quieres dar unas palabras antes de culminar con la presentación bien te escuchamos en Bromperut tienen un socio excelente informaciones ayuda todo lo que necesitan encuentran en Bromperut de hecho una institución muy profesional basado eso lo que falta que ustedes comienzan y hay que tener en cuenta que nueve de diez ideas o pasos fracasan lo mismo pasa a mí también entonces el mensaje es no seguir intentando contactar si tú tienes una idea una visión fuerte valga la pena continuar este camino ustedes pueden conectarse conmigo via LinkedIn con mucho gusto y plantear todas las preguntas informaciones hay lo que es necesario es actuar en alemán hay un dicho así voy a cerrar mis palabras un dicho de Johan Wolfgang von Goethe hay un dicho es éxito tiene cinco letras H-A-C-E-R hacer ese es el éxito y mucho éxito para ustedes